¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? De seguir el deporte que no sea por algún programa de televisión Y más que nada ir a los eventos y ver y aprender de los pros En ese momento se aprendía con ganas y a golpes No ahora que tenés internet, tenés muchas formas de aprender Bueno, estamos acá esperando la clasificación Tuvimos unas rondas increíbles, los corredores hicieron todo Tuvimos una baja de ever, pero bueno El resto de los corredores supo levantar para el público un poco la baja de ever Y bueno, estamos esperando ansiosamente la final A la hora que haya un programa de televisión Sobre todo de este estilo de deportes era muy bueno Porque era uno esperar un horario Ver, no importa si era una nota de bike o no Sino ver que difundían este tipo de deportes Estaba bueno y lo sigue estando de otra manera Me acuerdo que los chicos de la edad cero fueron una vez Me hicieron varias notas, pero creo que la que más me quedó grabada Fue cuando ellos fueron a Pinamar a grabarnos junto con mi hermano Nosotros teníamos un parque que lo habíamos hecho junto con otros amigos Y nos hicieron una nota pura y exclusivamente en el parque Y en la calle dentro de lo que es Pinamar en invierno cuando no hay nadie Y lo que mostramos fue un día andando un poco en el parque Y andar en Pinamar en invierno cuando no hay nada de gente Entonces disfrutás la calle, los parques y obstáculos que por ahí en verano No se vende tanta gente Fue la de Pinamar La segunda mejor Fue una vez que me llamaron para hacer los clips de apertura Llevamos un Jambos adentro del estudio Y volé, hice un doble telweb Y grabar con esa cámara en 1200 cuadros por segundo fue increíble Me llevó a que muestre como es hacer un doble telweb En cámara lenta es terrible Gracias, gracias por esa toma La tengo en mi iPod y no puedo dejar de asombrarme de esa toma Y ellos son 20 años los que hicieron apoyando este y otros deportes Simplemente gracias por todo el resto Por todo lo que nos dieron El conocimiento en otros deportes Y difundir el nuestro sobre todo Cristian, por ejemplo, tiene un estilo totalmente diferente Él es como que va más al frente de movida O sea, en el primer intento ya va con lo grande ¡Gracias!